Música Estamos en el castillo Mieri Pesado Lo que ahora lo conocen como el poliforum Tiene su construcción que es europea Y pues bueno lo asimilan mucho Porque es muy parecido a lo que es El castillo de Windsor allá en Inglaterra Está muy bonito la verdad Ahorita estamos paseando aquí por lo que son sus jardines Les vamos a dejar las imágenes Y vamos a entrar para que lo conozcan Adentro hay museos y pues muchas cosas Que les queremos mostrar Quédense con nosotros Música Uno de los lugares imperdibles en tu visita a Orizaba Es el poliforum Mieri Pesado La arquitectura de este lugar Que fuera inaugurado en 1944 Se asemeja a un castillo Lo que en conjunto con sus jardines Arbustos con figuras Y su gran puente Lo convierten En uno de los sitios más bellos de Orizaba Que nos da la oportunidad De adentrarnos a un lugar Lleno de historia y elegancia Música 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 Desde su construcción Y bajo las órdenes De Doña Isabel Pesado Duquesa de Mier Y oriunda de Orizaba Este edificio emblemático de la ciudad Fue construido Para darle asilo y cuidado A los adultos mayores Y hoy Es un símbolo de la ciudad de Orizaba Por su forma y dimensión Además De ser catalogado Como una de las principales obras Del siglo XX en Orizaba Música 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 Adentro Podrás disfrutar de varios museos Totalmente gratuitos Siendo Uno de los más llamativos El Museo de Cricrí Diseñado Para niños y grandes Donde se muestran Escenografías de sus personajes Y sets De las canciones Del célebre compositor Francisco Gabilondo Solera Originario De la ciudad de Orizaba Música 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 a suscribirse a nuestro canal, donde podrán encontrar más videos de los principales atractivos en la ciudad de Orizaba. Aventureros, nos vemos hasta la próxima.